9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 18, 19, 20, 20. ¿Cómo estás? Mira Adolfo, yo no sabía de verdad que las monedas de tanto tiempo estaban ahí, estaban medio sucias, no lo sabía. Es que hace tiempo que están ahí, disculpa, yo no sabía que estaban... Oíste, Jeti, yo no sabía. Sabes, sabés que el show continúa. la venganza señora mira quién está ahí el gran tatín el chiste mira llorando es verdad que usted castiga a uno aunque uno no haga nada la maestra dice no señor imposible como yo lo voy a castigar por no hacer nada de verdad que no me va a castigar por no hacer nada claro que no ah pues maestra que bueno porque yo no hice la tarea mira rapidito camila dámila de 17 años que se graduó de cuarto año y su hermanito que se graduó también de octavo y ahora venimos con 1, 2, 3 cumpleaños tatín cumpleaños feliz cumpleaños felicidades tatín cumpleaños 15 años cumpleaños feliz feliz, feliz, feliz pa eso tatín tatín nosotros tú sabes que celebramos y no estás aquí en el estudio y tú sabes por qué no estás en el estudio porque realmente nosotros te queremos demasiado porque te estamos cuidando y la gente que uno quiere y que uno ama uno la tiene que cuidar como si fuera como si más que más que familia por eso estás ahí feliz cumpleaños tatín y yo quiero que veas este videíto que yo tengo aquí porque este video nosotros lo grabamos luego del huracán maría que nos quedamos todos nosotros sin trabajo contando con el productor empezamos a hacer lo que hoy día es Puerto Rico gana este primer videíto vamos a ver lo que le hicimos en el Luis Muñoz Rivera ¿qué estamos españoles? ¿qué estamos españoles? mira cómo me tienen mira cómo me tienen porque voy para el programa nuevo mi mamá me dijo que no hablara con gente que tiene esposa pero ¿por qué? no si yo lo que pasa es que me tienen amarrado porque voy para el programa nuevo el programa que va a empezar eso va a ser espectacular ¿qué tú buscas Ale? ¿quieres chocolate? sí, mira podría escoger este pero no me gusta mucho ese pero ¿y este pañuelo? ¿qué pañuelo? ¿y ese pañuelo? ¿qué le pasa a este pañuelo? mira Tatín ese video lo logramos conseguir y fue cuando comenzamos todo esto que todavía no era Puerto Rico gana y te dijimos en ese momento Tatín necesitamos hacer unos videitos para comenzar y tú estuviste ahí con nosotros y por eso hoy 2020 tú estás aquí en Puerto Rico gana gracias por tu ayuda te queremos mucho nos vemos mi gente nos vemos el lunes Dios los bendiga a todos felicidades a ti chau